Soy Diego Old de diegol.top y hoy voy a hacer un vídeo de lo que más se me ha pedido de cómo ordenar manualmente los productos en WooCommerce aquí en el blog, que lo pondré en el artículo en la descripción lo tenéis explicado en texto pero se me ha pedido mucho que lo haga en vídeo así que lo vamos a ver de la siguiente forma mediante esta tienda de pruebas está hecha un poco de desastre, aquí he probado muchas cosas pero bueno, no os alarméis con tanta notificación entonces, vosotros veis que aquí en todos hay un orden, ¿vale? pero este orden no es el orden con el que salen los productos en la página de tienda porque si nos vamos a la página de tienda el orden es diferente, el primer producto que sale es este el de la chaqueta y vemos que ese producto no está entre los primeros, es este entonces, ¿cómo podemos cambiar el orden? una de las formas es yéndote a apariencia, personalizar donde se cambia el orden global donde se puede cambiar el orden por orden alfabético o por orden de precios entonces nos vamos aquí a WooCommerce en catálogo de productos y en catálogo de productos vale, bien selecciono la página de tienda aquí entonces aquí vemos que el orden es por defecto orden personalizado más nombre pero lo podemos ordenar de otra forma por popularidad que son ventas es decir, los productos que más se han vendido salen los primeros valoraciones si esta tienda tuviese valoraciones pues se cambiaría por la que más valoraciones tiene y así sucesivamente ordenar por el más reciente que es como con la página que hay de novedades si veis el artículo de shortcodes podéis poner un shortcode y se ordenaría por el más subido recientemente que en este caso sí que coincide con este orden ya que aquí en todos te sale por el orden en el que se ha subido el producto luego tenemos orden por precio ascendente que esto yo no lo recomiendo usarlo nunca que es por el precio más barato sale primero y luego ya va subiendo por los demás órdenes y después ordenar por precio descendente que primero sale el más caro vale y luego pues se va abaratando el precio esto viene bien para tiendas de productos así caros y tal porque claro si tú al principio ves que este abrigo vale 98 euros pero luego bajas a este y ves que es 72 dices oye pues de 72 no lo veo caro pero si veis desde el principio 72 y dices hostia lo veo caro y luego te vas a este y dices lo veo muy caro ya entonces pues viene bien para ese tipo de tiendas entonces estos son los órdenes que vienen por defecto pero hay un orden se puede modificar este orden cuando nosotros le damos aquí que sea el orden por defecto vamos a publicar estos cambios y el orden por defecto es decir si lo veis bien es orden personalizado más nombre si nos vamos otra vez a los productos vemos aquí que hay una sección que pone ordenar clicamos en ella y casualmente vemos que aquí sí que sale la chaqueta la primera como aquí y después los zapatos vale entonces aquí sí que los podemos modificar el orden es decir ahora quiero para que nos fijemos quiero que este chaleco esté el primero esto sobre todo viene bien modificarlo así manualmente para tiendas pequeñas para ciertas categorías que queréis que salga un producto antes arriba ya vemos que tenemos el chaleco vamos a coger algo así más significativo mira estos pantalones cortos como veis es muy fácil seleccionar ya que cada vez que se pone un producto os sale esta crucecita y vais subiendo para arriba con esto no le tenemos que dar a guardar ni nada por el estilo y nos volvemos a todos por esto no os preocupéis porque aquí sí que se ordenan por lo que hemos dicho antes por novedad por cual se ha subido antes y si nos vamos a publicadas a ordenar vemos que el orden sí que se ha guardado el que ya teníamos perfecto tenemos el chaleco rojo y los pantalones cortos ahora vamos a la página de tienda actualizamos para ver si se ha guardado esto y por lo que vemos los tenemos aquí después para las categorías digamos por ejemplo en accesorios también se va a aplicar este mismo orden es decir vamos a la categoría vamos a filtrar productos por la categoría de accesorios y como vemos el orden es el mismo primero sale la pipa luego el cinturón voy a emplear un poco más la pipa, el cinturón la mochila vale y vamos a decir que queremos cambiar el orden porque yo quiero vender el urban sombrero este y lo pongo arriba y la pipa no me gusta nada y la voy a poner la última o sea que tampoco son para los productos primeros sino para ver si quieren mandar un producto al inframundo volvemos actualizamos y como podemos ver nos sale primero el sombrero y luego la pipa y eso es todo así es como se pueden ordenar los productos no hemos instalado ningún plugin no hemos hecho nada esto viene negativamente con WooCommerce y bueno cualquier duda también tenéis el manual de la web que os lo dejo en la descripción del vídeo y cualquier duda ya en contactar o bien en los comentarios del vídeo nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima